Buscar más lejos, mirar dentro de las nubes de polvo estelar donde se forman las nuevas estrellas, encontrar el rastro de la historia de nuestro propio universo. El telescopio espacial James Webb, bautizado así en honor a un ex administrador de la NASA, será lanzado al espacio este año y se convertirá en el principal observatorio espacial de la próxima década al servicio de astrónomos de todo el mundo. Su objetivo principal será el estudio de todas las fases de la historia de nuestro universo, desde los primeros destellos tras el Big Bang hasta la formación de sistemas solares capaces de sustentar la vida en planetas como la Tierra. Webb busca ampliar de forma exponencial los resultados del telescopio espacial Hubble, multiplicando su potencia por 100. Gracias a su sensibilidad infrarroja sin precedentes, será capaz de mirar hacia atrás en el tiempo más de 13.500 millones de años y ver el nacimiento de las primeras galaxias. Para lograrlo, la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Canadiense han creado este enorme telescopio que se dobla sobre sí mismo como un origami para caber en el cohete y se desplegará en el espacio para orbitar alrededor del Sol a 1,6 millones de kilómetros de la Tierra. Su parasol, compuesto por cinco capas especiales, le protegerá de la radiación del enorme astro. Además, su visión nos permitirá conocer más sobre la atmósfera de los planetas extrasolares y tal vez incluso encontrar los componentes básicos de la vida en otras partes del universo. ¡Qué sorpresas nos esperan ahí fuera!